Es una feria de talleres y artes plásticas. Son trabajos que los niños realizan durante todo el año, ¿no? Que al fin de año siempre se exponen los trabajos de repostería, de manualidades, de pintura, dibujos. ¿Qué es el tipo de repostería? Para mostrar a los mismos alumnos lo que trabaja cada niño en las horas de clase, ¿no? Porque todo lo hacen aquí dentro del aula. ¿Qué es el trabajo de pintura, trabajo? Pintura, trabajo manuales, reciclado, de plástico, bordado. Todas esas cosas hacemos, ¿no? Dibujos artísticos. ¿Qué cursos hacemos? De primero a sexto de primaria. De primero a sexto de primaria. Los niños han trabajado muy bien. Y ya pasan, ¿no? Los de sexto pasan ya a secundaria, ya que ya es otra profesora, ya llevan otro tipo de trabajo, ¿no? En secundaria los de sexto. Y los niños siguen haciendo su trabajo. ¿Cuándo se les enseña la pintura? Se les enseña a dibujar primero. Después pintan de acuerdo al curso, ¿no? Del segundo se les enseña a pintar, primero con lápiz, después ya tercero también, cuarto ya pintan con acrilex. Y así van dibujando dibujos en blanco y negro, los de quinto, sexto. ¿Adornos navideños? También hacemos a fin de año tarjetas. Eso es trabajo. ¿Con la creatividad de cada uno? Con la creatividad de cada uno.